¿Las sabias? Miles de personas hacen cola para escanear su iris a cambio de dinero. Es un proyecto del creador de ChatGPT, Sam Altman, para aquellos que se sumen como voluntarios y que dejen que una esfera metálica del tamaño de una pelota les escanee el iris de sus ojos. A cambio, esos voluntarios deben descargar una aplicación y reciben como pago un monto en una criptomoneda denominada WorldCoin. El monto total para cada voluntario equivaldría a unos 50 dólares. El escaneo sería para hacer una base de datos y diferenciar humanos de robots. Se trataría de una manera de certificar la identidad humana en el mundo digital, a cambio de dinero. El proyecto que se está desarrollando en varias ciudades del mundo ha despertado polémicas de toda clase, en torno a la mirada ética que supone canjear datos personales por criptomonedas, la invasión a la privacidad y la seguridad, entre otros debates. Sam sostiene que WorldCoin podría servir como un tipo de ingreso básico universal para aquellas personas desplazadas por el avance de la inteligencia artificial.